Bueno, andamos acá viendo los avances del proyecto de Orbelina, agradecemos a Rico Cuervo que ha mandado dinero para pagar los dos viajes de arena, los dos viajes de arena que se ha traído para poder seguir en la construcción de Orbelina, gracias a Rico Cuervo hasta San Petersburgo, Florida me dijo, mire, él ha mandado, vení, vení, vení para acá, Orbelina, él ha mandado el otro viaje que faltaba de arena ¿Cuándo lo trajeron ese viaje? ¿Cuándo trajeron ese viaje de arena? A hoy Ajá, mire, gracias a él pues tenemos más arena y debíamos uno anteriormente, se pagó entonces gracias a él por los dos viajes de arena, mire, para seguir en la construcción de Orbelina agradecido con Rico Cuervo, que la gira Rico Cuervo hasta San Petersburgo, Florida que la gira Rico Cuervo, así se llama, qué raro el nombre va Rico Cuervo Rico Cuervo, Cuervo Sí, Cuervo Él mandó para la arena Él mandó para comprar el otro viaje de arena y para el que bebíamos anteriormente Sí, queremos, vamos a ver los avances, vino el bañero o no vino Sí, ahí vino Vamos a mostrar los avances pues, y después te voy a, te tengo otra sorpresa pero vamos a, llegó Magda, ey, parece la mujer usted de Rambo con esa cita Pero no, no, me habló Marco ¿Ah? Me habló Marco, dijo que le fue mal en la venta y que toda la venta la trajo me dice que quiere venir a dormir acá Ay, llámelo pues, ahí lo voy a auxiliar ¿Cómo? Me voy yo de aquí Que venga Marco a dormir al cuarto No, me voy ¿Por qué? Me voy a dormir a otro lado ¿Por qué? No, hombre, le echas a hacer, mira, es que no vendió nada el pobre Tiene mujer Ya me dijeron ¿Cómo es que tiene mujer? Sí, hoy me pasaron la noticia Ay, que tiene, ya no está con usted No, pero, pero no, aquí no puede entrar Ajá, y si no tiene donde quedarse, ¿cómo hacemos? Sí, tiene donde quedarse, tiene mujer ¿A dónde tiene? Pues Dulce me pasó, me pasó la onda ¿Dulce? Dulce, la de Cayo Campo Como es una jodida que el tiempo vivía allá Que yo le mantenía su recipiente a ella Ajá Hoy me estaba contando a mí ¿Qué le dijo? Que anda una mujer Ajá Sí Entonces, que se arregle Se arregle sus remedios con otras Ajá, que vaya para el parque a dormir entonces Se va para el parque a dormir con las mujeres que tiene ¿Por qué va a ver aquí en la cámara? Pues yo, con razón usted está limpiando y todo Porque quiere que Maco la venga allá a la hermosa, ¿verdad? No Ay, pero Dios Pero es que anda guapa hoy, usted, mire Se dio cuenta que ni a Maco iba a poner culito de usted Yo ni sabía de eso, ni sabía ¿Ah? Ni sabía No sabía usted Bueno Orbelina Los ha mandado entonces Rico Cuervo La más arena La construcción Me gustaría que usted me acompañara a la construcción ¿Cómo va? Por mientras Orbelina le termina de dar pecho al niño Orbelina Darle las gracias a Rico Cuervo Sí, muchas gracias Y que Dios nos siga bendiciendo Sí, gracias porque imagínate Él nos apoyó con la arena Y ocupábamos arena, ¿no? ¿Cómo van los avances? ¿Cómo miras vos? Pues bien ¿Estás alegre? No sé, hay que comprarlo al zinc Es Heidi, me mandó para la arena Pero ya que está la arena No, la arena ya no La arena no te preocupes Vamos a comprar zinc mejor Sí O los cuartones hay que comprar Ah, eso Los cuartones para que Naim los ponga ¿Qué es eso? ¿Arenda? ¿Ah? ¿Qué cuartones? Los cuartones Los que van para arriba ¿Dónde va el zinc? Ah, yo ayer me las pelé ¿Ah? Yo ayer me las pelé por allá ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué es la peló? Sí, me las pelé por allá Se va muriendo de aquel Ah, la vinieron a buscar Para darle 100 pesos Ay, Dios mío Pero como uno de Estados Unidos Me dijeron Esa tan bruta Me dijeron Usted la dejó ante Dunda Que le está dando pistas A una pesuta por allá Me dijeron ¿Cómo le dijeron? Así era mi el caldo Sí, le digo yo Entonces le dijeron ¿Ya la espabilaron ya entonces? Sí, ya me espabilaron Ah Mire, papá Cuando miro el carro allá parado Ay, Dios mío Qué susto Digo yo ¿Salió? ¿Salió como al Cusú Cuán cuevarse? Me fui por allá Por acá Y salí para el jefe La tiene en Chile a usted, ¿verdad? Sí, hombre Ay, cuéntame ¿Es cierto o es mentira Que viene Marco para acá? Sí, viene, dijo ¿Cómo le dijo? Porque dijo que viene a ver a Lindo Ah, el cuñado Sí Ay, cómo vamos a hacer Si hubiese estado Magda aquí Que no tiene que ir nada Magda Yo le dije que sí Que aquí no lo iba a aceptar mamá Que vaya a dormir allá con Roger Sí, no No, es que dormir No puede dormir Pero sí puede venir a ver a Lindo Sí Porque es el cuñado Bueno, ex cuñado Sí Ahí no le puede dormir Magda Yo le dije yo Vaya a dormir allá donde Roger Donde está el plan de Rojo Ah Bueno Agradecerle al amigo entonces Rico Cuervo Vamos a mostrar Por mientras Le daste ¿Me vas a dar Pepe al niño? Pecho Sí, es que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuénteme Todos los puestos Cuénteme ¿Qué pasó? ¿Cómo quiere venir? No, pero es que no Yo no quiero servir De esclava Y de trampa Para eso Dios me dio una sabiduría Y volver al mismo lodo No, no Yo no quiero volver No, no, no Volver al lodo sin agujo No No, no se puede De verdad No Y bien entonces Usted no sabía O por eso Por eso usted anda bien vestida Yo no sabía O sea, oigo Que compré dos vestidos No No Venga por acá Vamos a mostrar a Cammy Miren, le hemos traído unas cositas a Caled Por eso se las vamos a traer a Caled Miren Miren, vengan por acá Pues miren Bueno, así van los avances de la construcción Miren Vamos a mostrar acá los avances Ya se terminó de echar el relleno Miren Miren Ellos sí Que mañana tienen que fundir Porque así es peligroso Como está ese bloque Ay Dios mío Se puede derrumbar Y no va a permitir que Caled Ande ahí Atrás de esas vigas Tampoco Sí Sí, porque es peligroso Mira, aparece la torre de Babel Ya miren La torre de Babel Miren la torre Miren Miren Como mire el cuarto Usted ya ha avanzado ¿Verdad? No, ya ha avanzado ¿Se alegre usted por el cuartito? Sí, está Está avanzando Vamos a mostrar No, pero es que ya lo hubiera avanzado Con los pies Sí, es que este muchacho Le agarró la diarrea negra Dicen que le pudo diarrea Y cuando alguien está con diarrea No se puede obligar a venir a trabajar Pero mire Orbelina Lo que sí te voy a decir Tener cuidado Que Caled no va a andar cerca de la pared Ojo, guirros Vengan a Porque si se acerca Caled Se puede derrumbar Si la toca O no No se caen No, porque se caen Tienen que poner al lado Ah Bueno, miren señores En la siguiente semana Ya vamos avanzando Gracias a Dios ¿Quién echó el relleno? Pues allí voy echándolo yo Y pagué un rato Ayer mire que estaba un chaval aquí Sí, mire Yo pagué Yo pagué 225 Porque esa orbe estaba ya cagada ¿Verdad? Estaba cagada Pero el relleno ajusta, ¿verdad? No, falta relleno No, pero con el de afuera Con el de afuera para rellenar aquí Para tirar acá Pero está acá Que dice que falta Pero primero vamos a decir Con lo del cuarto Es que esto vamos a ir Despacio, despacio Como quien dice Nada de la carrera Porque esto está perro Viene navidad Y hay que alistar Para los tamales Para el guaje Para comprarle Virongas a Marco Para que usted se eche su vino ahí Yo no No, el vino no es malo El vino no es malo ¿Quién dice que es malo? Venga, venga Venga ¿Quién dice que el vino es malo? Es malo Hay que alistar para el vino Porque vino la suegra Vino el hermano Vino el primo Vino el tío Busque de Cristo Mejor que el brindeje Deje de andar pensando en vino Guay, Dios mío Ya le pasó lo de Cristian Urbina No lo vuelvo a traer Cristian Urbina Miren Ya le pasó Las legiones de demonios Que tiene Cristian Miren Me está mandando a la iglesia No, pues está bueno Hay que ir a la iglesia Miren, pues ahí están los avances Están los avances Agradecer entonces A los amigos Que están apoyando el proyecto Al amigo Rico Cuervo Que mandó para la arena En esa arena creo que salimos Dios permite Si va a faltar pues Creo que lo que va a faltar De repente es relleno Pero para afuera No para adentro Así que Agradecidos con todos Por el apoyo Si Dios permite Esta semana La dejamos Si Dios permite Miren Se están trabajando ya Los trabajos en la construcción Del cuartito de Urbina Miren Cuartito de Urbina Vamos a ir Despacio, despacio Poco a poco Dice un dicho Que poco a poco Una vigente agendiente Se come un coco Mañana se funden Si Dios permite Si Dios quiere Miren Si está quedando Entonces Bien avanzado Y acaso ya Pues el relleno También ya Se rellenó Bastante También el cuartito Y vamos avanzando Ya Urbina Vení para acá Urbina ¿Dónde está Urbina? Vamos a mostrar Urbina Siempre que nosotros Venimos Urbina Tiene que darle pecho El niño Como cuando nos mira Como que le pega Más hambre a Calé Pero bueno Aquí estamos Agradecido con cada uno De ustedes Por Las muestras de cariño Y el apoyo A esta construcción De este cuarto Gracias a todos Ustedes que miran Nuestros videos Y a los amigos Algunos que han aportado Alguna parte Para el material De lo que se está haciendo La construcción De Urbina Miren Así van los avances Vamos ya Avanzando Bastante Gracias a Dios Me decían Y es que Es que el cuarto No va a dar puerta Ahí es la puerta Miren Ahí baja la puerta Ahí está la puerta Miren Ahí está la ventanita Miren Si Así va Así va la construcción Gracias a todos Miren Lleva ¿Cuántas líneas muertas Llevan ahí? Sí Cuatro Cuatro líneas Cuatro líneas Muertas Para que quede Al nivel De la casa De 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 Magda Porque acá Tiene que ser alto Porque si no Se inunda Miren Así vamos Avanzando Poco a poco Miren Si Dios permite Poco a poco Miren Están los avances Del cuartito De Orbelina Vamos a quedar Solo para este lado De acá Él hizo ventana Al otro lado No va Quedó buena así ¿Verdad? No quiso Dijo No quiso Ventana al otro lado No Quiere privacidad Quizás Orbe No quiere Que le metan Ni las moscas Ni las moscas Quiere Está bueno Ni modo Así es Gusto de ella Bueno Bueno Les estamos mostrando Entonces Mostrándoles a ustedes Los avances De Cuartito De Orbelina Ya con el día de mañana Casi rodea Ya de bloque Va No Pues mañana Vas a fundir Va Hay que cotizar la madera Hoy Ya mandé cotizar la madera ¿Cuántas láminas de zinc se van? No hay La de alucin Baja No es tan caro Y tan barato Alucin o sin normal Pues yo pego que alucin Una sola vez ¿Para qué? ¿Ves? Sí, déjase Hay un económico ¿Ves? 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 No me voy No me voy No me voy Sí La mujer que iba para el banco A mi amor no lloré ¿Quién y andré? Sí Seguile pues Dejile dando el pecho Después hablamos Dejile dando el pecho La cédula yo ¿Ah? La cédula Hoy le robaron la cédula también Eso me he perdido Qué barbaridad Ey, Jacinta ¿Qué significa? ¿Quién le compró el vestido? ¿Alguien está? Ponga acá Vamos a ver el vestido Ponga acá Aquí ya lo compró Otro rollo Miren Lista para que venga Maco Miren ¿Quién le compró eso? Preparada para que venga Maco Miren Miren Otro rollo Mauta Esperando a Maco Ahí viene Maco Ahí viene Maco Ahí viene Maco Ahí lo mira que venía Ay, miren Cómo queda bien Bueno, saludos a todos Gracias Luis No, gracias al amigo Rico Cuervo Por el apoyo con la arena Gracias por Por apoyar Saludos a todos No, gracias a todos No, gracias a todos No, gracias a todos No, gracias a todos